Bueno amigos de Youtube, cuando los mercados municipales acaban en los contenedores, cuando recogen hay mucha, 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 mucha comida que todavía sirve ¿sabes? aquí podemos ver, no sé los kilos que hablan de manzanas esto, en mi punto de vista, es un desastre que pueda ocurrir no sé, me imagino que cada uno sabe su negocio como funciona, el que vende fruta sabe mejor que yo el motivo de que lo tira pero esto es, en mi punto de vista esto es un desastre un desastre que estamos dejando que ocurra sin ofender a nadie el que esté pasando hambre en este país es porque quiere